y qué tal mi gente bienvenidos una vez más a su canal como ya todos me conocen o creo que la mayoría me conoce pero como quiera yo soy satélite y si eres nuevo en el canal aquí hacemos tutoriales desempaquetado revisado y hacemos mucho más cuando digo mucho más eso es un amplio sentido entonces hoy le voy a traer este vídeo vamos a hacer el unboxing de esta cosita no es una gran cosa pero le voy a enseñar cómo configurar su google home en cuanto en 5 10 15 segundos para que usted vea de rápido que se hace así que nos fuimos con el intro nos fuimos ok mi gente vamos entonces a abrir la caja a ver que esto trae ok aquí tenemos el google home lo pueden ver trae una pantallita aquí vamos a ponerla aquí para que lo puedan ver entonces que más traemos en la caja entonces tenemos aquí es como la como la guía de cómo usted empezar a usarlo tenemos eso ahí entonces que más tenemos aquí tenemos el cargador aquí tenemos el cargador y eso es lo que trae el google home y el cargador y ya no trae un asesorio una cosita para motivar uno nada pues entonces vamos a proceder a configurar lo que es el google home vamos allá ahora vamos a prender este juguetico a ver que es lo que dice un ejemplo para las personas para las personas que no saben este este google home tiene un sensor aquí arriba esto no es exactamente un review porque no es un review yo creo que le estoy tratando de enseñar aquí en este video como usted configurarlo pero si ustedes quieren que yo le haga un review ustedes me lo dejan saber en la caja de comentario allá abajo y yo con mucho gusto se lo le estaría haciendo le estaría haciendo el review no tengo ningún problema con eso ok la aplicación que el google home acaba de decir es esta aplicación que está aquí esa aplicación usted la descarga y después entonces usted entra al google home app entonces vamos a hacer la configuración ahora del equipo ok entramos a la aplicación de google home que es esta que tenemos aquí entonces aquí arriba ustedes van a ver un ejemplo yo lo estoy haciendo aquí desde mi teléfono pero yo se lo voy a poner en pantalla también pero aquí en la en el extremo arriba en la esquina del lado izquierdo ustedes tienen un botoncito de más o de plus ustedes le dan ahí y le dan a configurar nuevo dispositivo ok luego que le den a configurar nuevo dispositivo le va a preguntar que si ya está que si ya está como instalado si ya usted lo tiene instalado o si es un nuevo equipo usted le va a dar que es un nuevo equipo entonces cuando usted le dé que un nuevo equipo le va a aparecer otra pantalla esta pantalla que tenemos aquí y le van a dar a siguiente cuando les den a siguiente ustedes van a ver en su pantalla que ya el el la aplicación está buscando el nuevo dispositivo ok todo eso ustedes lo van a ver en la pantalla mire aquí ya me apareció mirenlo aquí me apareció el el next hub que es este que tenemos aquí ok lo vamos a seleccionar le vamos a dar a siguiente o a next yo lo tengo mi teléfono yo lo tengo en en inglés pero el el resultado no cambia la la configuración no cambia en nada no cambia en nada ok entonces vamos a esperar un ratito a que conecte bueno mire ya conectó yo ni siquiera estoy viendo esta pantalla y aquí veo que el código que tiene la pantalla es Q5A3 entonces usted confirma de que ese ese sea el código que usted tiene aquí en la pantalla sea el mismo que tiene aquí en el celular entonces le da así o allí o allí es y le da entonces sí que usted está de acuerdo cuando usted le ve que sí que ya está de acuerdo le dice si estoy dentro ya para para fin casi mente para finalizar con con lo que es él la configuración entonces aquí le van a mostrar una serie de opciones que usted puede seleccionar para usted un ejemplo darle nombre a este equipo usted aquí tiene habitación tiene clóset tiene sala tiene comedor tiene entrada puerta principal el cuarto de niños etcétera este yo lo quiero para para mi sala porque yo tengo él él el otro google home que va antes de este que es un poquito más grande y lo voy a reemplazar por este este yo lo voy a poner en el libro que es la sala entonces yo lo voy a nombrar voy a seleccionar aquí lo que es el libro le damos a siguiente one x seleccionamos la red de wifi que en la que usted va a poner el google home hub a trabajar usted la selecciona y luego que la seleccione entonces le le da siguiente cuando les da siguiente el aquí la aplicación le va a aparecer de que ya está configurando o apareando el equipo con el internet de su casa una vez dicho esto ya que el asistente acaba de terminar y todo está bien le damos a siguiente esperamos unos segundos a que a que la aplicación termine aquí y ya su dispositivo va a estar ready para usarlo o listo para usarlo en este caso le da la opción de activar la acción por voz yo no lo voy a activar porque yo lo tengo un ejemplo en mi casa generalizado porque yo tengo google home en mi casa completa pero ese esa opción yo le voy a dar a que no gracias porque yo lo tengo aquí generalizado así como lo puedo usar yo lo puedo usar mi esposa lo pueden usar mis hijos yo no sólo lo tengo configurado con mi voz yo lo tengo generalizado que mi niño mi esposa pueden usarlo sin ningún problema entonces eso depende de usted si lo quiere usar si lo quiere usar usted personalmente o también si quieren dejar que otros usuarios también lo usen en mi caso como delige le voy a dar que no gracias le pregunta que si está seguro de que usted quiere hacer ese cambio yo le voy a dar que sí que estoy seguro ok le aparece le aparecen aquí lo que son como uno unos resultados personales eso si usted quiere si usted quiere lo puede un ejemplo aceptar o no aquí dice ok eso lo que usted le está dando permiso a que entre a su calendario su contacto su su reminder o su recordatorio en este dispositivo entonces yo le voy a dar le voy a dar que sí que estoy de acuerdo luego de eso le sale una ventanita diciendo de que como que ya está red y el equipo entonces hay dos opciones aquí de desde boys o de voz vamos a ver la primera a ver cómo suena esa es la segunda opción y la primera es ok usted tiene esas dos opciones para que cuando usted le pregunte algo a google le responda con cualquiera de esas dos voces a mí a mí me parece más esta ok me agrada más es a mí entonces ya la seleccione aquí ya le doy a next aquí le aparecen en un ejemplo aplicaciones aquí le aparece un ejemplo youtube music le aparece google play le aparece spotify le aparece pandora y le aparece otra aplicación ahí que se llama desert ya esto está configurado ese sonido es porque ya le está configurado ok entonces yo elijo spotify porque yo uso spotify ya lo tengo seleccionado ahí le doy a siguiente entonces le aparece otra pantalla por si usted quiere agregar una como una línea de radio como lo es sxm que eso es como es serious extreme eso es como digamos lo que es un radio como a nivel satelital yo no uso eso mi guagua lo tiene pero yo no estoy interesado en eso le voy a dar a next le aparece también lo que es hulu cbs hbo now starts y otra otros más no voy a seleccionar ninguno de eso porque no estoy interesado tengo alguno pero no estoy interesado le voy a dar a siguiente otro una compañía de cable por internet no lo voy a seleccionar porque no tengo ese servicio y un ejemplo aquí ya para para recibir llamadas esto es nuevo porque ante google home el google home hub no tenía eso yo le voy a dar a continuar y ya un ejemplo aquí tengo todo configurado como tengo ya mi información en la cuenta mía de google me aparece el número de teléfono y todo entonces ya como está todo configurado yo le voy a dar a siguiente aquí tenemos tres opciones aquí tenemos la primera que es un google foros o fotos de google parece que él le reconoce de las imágenes que usted tiene en su cuenta y él automáticamente esas imágenes la pasa como si fuera un álbum al dispositivo al google home hub sin usted tener que hacer nada la segunda opción es como galería de arte en la galería de arte son imágenes que ya ellos tienen predeterminada para el equipo que usted no tiene que hacer nada la tercera es como es como un reloj en full en la pantalla completa cualquiera de esas tres usted la puede elegir y no hay ningún tipo de problema entonces en mi caso porque todavía no quiero configurarla pero ustedes saben que no no la voy a configurar lo voy a dejar en galería de arte o sea que ella muestre la las fotos las fotos que 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 trae por por default otra de fábrica el dispositivo ok yo seleccione como landscape como como vistas así como de la naturaleza entonces aquí me pregunta por una serie de cosas que si quiero agregar un método de pago cualquier cosa no no estoy interesado en eso entonces le damos a continuar ok este sensor me está hablando de este sensor que yo le había comentado ahorita al principio del vídeo este sensor dependiendo de del tono de la luz de su habitación o donde quiera que usted lo tenga un ejemplo si usted apaga la luz él se va a poner como como un reloj en modo oscuro cosa de que de que no le moleste a usted en la vista por la oscuridad entonces inmediatamente usted enciende la luz y él le va a mostrar un ejemplo todas las fotos que ya usted tiene predeterminada para él ya sea el álbum o la galería de arte así que este seguimos a ok el micrófono aquí en la parte de atrás déjeme ver si le puedo mostrar aquí en la parte de atrás tiene un pequeño micrófono espero que ustedes los puedan lo puedan ver ahí aquí arriba tiene un pequeño micrófono y ese micrófono usted lo puede un ejemplo lo puede mutear o lo puede dejar abierto para que no importa la ocasión y el tiempo cuando usted le dé una orden hago a google le responde aquí también tenemos los botones de volumen en ese extremo tenemos para bajar el volumen y para subirlo como le dije esto no es un review de este equipo yo simplemente quiero mostrarle cómo se configura y ya de los 15 segundos de la configuración ya pasamos hace rato así que espero que no sé no sé pero yo eso me pasa por decir que fueron yo lo iba a hacer en 15 segundos bueno pero para lo que están ahí para los que están ahí seguimos entonces le damos haya dado por hecho le damos a continuar aquí terminamos de de ya de de configurar el equipo completo entonces aquí en la pantalla le damos aquí a terminar el 0 aquí que tienen con google photos a i will filter out blurry and low res photos with live albums the best and latest shots you've taken on your phone will automatically appear on your hub no manual updates require nest hubs ambient eq allows the screen to adjust on its own to match the color and lighting of the room so photos blend in with your home these photos are grouped by people and places which means you can see related photos together or even search by voice hey google show my photos of Hawaii thanks to your google assistant nest hub provides you with help at a glance just tap to see your home screen for your commute calendar recommended videos on youtube music and more hey google play do a leap swipe down for home view where you can do things like see the status of your home control devices in each room turn off the lights adjust the thermostat and view cameras and swipe up to adjust settings volume and ambient eq remember if you ever want to learn more about your google assistant just say hey google what can you do ready to give nest hub a try swipe from the left edge of the screen to exit and get started well there ya lo vieron ya lo vieron ahí entonces lo que vamos a hacer es que vamos no 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 ningún more thing ningún nada ya no 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 ya este vídeo terminó ya usted se está tranquilito ahí así que el vídeo terminó ya que no mi hermano le dije que no que ya el vídeo terminó ya esto es esto es simplemente era cómo se configuraba tú me estás haciendo queda mal delante de la gente porque yo te dije a ti que bueno le dije a ellos que era 15 segundos para configurar te entonces aparte de que yo digo que oye te dije que no aparte de que ya yo le había dicho que eran 15 segundos entonces tú le pones un videíto y lo entretiene y cosa entonces hace el vídeo más largo porque ahorita dicen a no él dijo que era en 15 en 15 segundos pero cuánto van ya van como siete minutos del vídeo entonces no ese no es el objetivo aquí entonces vamos a darle a esto la pantalla se queda así entonces miren vamos a cubrirle este el sensor cuando se le cubre el sensor si no me hace quedar mal entonces miren miren lo que pasa él apaga la pantalla entonces como yo no le tengo él a la configuración del reloj la fondo la foto que tenía de fondo sé lo que hizo fue que se oscureció o sea como bajo la intensidad de la pantalla me puso el relojito en un lado y ya eso es todo entonces ya cuando te apaga la luz que está en su habitación que se va a acostar eso es lo que la hace cuando ya él hace eso un ejemplo para volver a encenderlo si usted quiere lo puede hacer manualmente pero cuando usted un ejemplo prenda la habitación de su de su habitación bueno dios mío es que estoy loco estoy loco ya el google home m cuando usted prende entonces la luz de su habitación entonces él vuelve a la vida si te gustó este vídeo no olvides darle like pero lo más importante ustedes saben ustedes saben que lo más importante bueno es importante para mí denle duro a ese botón de de like y no olvides suscribirte para más vídeos recuerda voy a hacer un paréntesis sabemos que estamos viviendo uno un momento difícil ahora mismo porque el problema es global yo no soy ni doctor ni 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 nada que se le parezca pero mi mejor recomendación es para para ayudar a contribuir a que no se siga regando el virus quédese en su casita tranquilo y en caso de que usted necesite un ejemplo suplirse pues entonces usted vaya al supermercado tranquilo normal tome las precauciones de lugar ande con su gen sanitario se lo sabe yo no salgo sin eso yo no salgo sin eso ando tengo misma carita por ahí también pero usen todas las precauciones posibles siempre lávense mucho las manos y no 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 entren en pánico que es el peor enemigo ahora mismo en este momento así que espero que le haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima gracias por quedarte ahí y darme soporte chao chao